Vísperas, San Carlos Borromeo, Obispo, Memoria Obligatoria. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Cantemos al Señor con alegría, unidos a la voz del Pastor Santo. Demos gracias a Dios, que es luz y guía. Solícito Pastor de su rebaño. Es su voz y su amor el que nos llama, en la voz del Pastor que Él ha elegido. Es su amor infinito el que nos ama, en la entrega y amor de este otro Cristo. Conociendo en la fe su fiel presencia, hambrientos de verdad y luz divina, sigamos al Pastor, que es providencia, de pastos abundantes que son vida. Apacienta, Señor, guarda a tus hijos, manda siempre a tu mies trabajadores, cada aurora a la puerta del aprisco. Nos aguarde el amor de tus pastores. Amén. Salmodia Soy ministro del Evangelio, por don de la gracia de Dios. Salmo 14 Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda, y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente, y practica la justicia. El que tiene intenciones leales, y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío, y honra a los que temen al Señor. El que no retracta lo que juró, aún en daño propio. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Soy ministro del Evangelio, por don de la gracia de Dios. Administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre. Salmo 111 Dichoso quien teme al Señor, y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta. Y alzará la frente con dignidad. El malvado al verlo, se irritará. Rechinará los dientes hasta consumirse. La ambición del malvado fracasará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre. Mis ovejas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, y un solo pastor. Cántico Apocalipsis capítulo 15 versículos 3 al 4 Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis ovejas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, y un solo pastor. Lectura breve De la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4 A los presbíteros en esa comunidad. Yo presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, y partícipe de la gloria que va a descubrirse, os exhorto. Sed, pastores del rebaño de Dios a vuestro cargo, gobernándolo, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No por sórdida ganancia, sino con generosidad. No como dominadores sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el supremo pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Responsorio breve Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. El que entregó su vida por sus hermanos. El que ora mucho por su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Cántico evangélico Te doy gracias, Cristo, Pastor bueno, porque has querido glorificarme. Te suplico que las ovejas que pusiste a mi cuidado, participen conmigo eternamente de tu gloria. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te doy gracias, Cristo, Pastor bueno, porque has querido glorificarme. Te suplico que las ovejas que pusiste a mi cuidado, participen conmigo eternamente de tu gloria. Preces Glorifiquemos a Cristo, constituido pontífice en favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, y supliquemosle humildemente diciendo. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que por medio de los pastores santos y eximios, has glorificado a tu iglesia, haz que todos los cristianos resplandezcan por su virtud. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que por la oración de los santos pastores, que a semejanza de Moisés, oraban por el pueblo, perdonaste los pecados de tus fieles, purifica y santifica también ahora a la santa iglesia, por la intercesión de los santos. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que entre los fieles elegiste a los santos pastores, y por tu espíritu, los consagraste como ministros en bien de sus hermanos, llena también de tu espíritu a todos los pastores del pueblo de Dios. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que por medio de los pastores de la iglesia, das la vida eterna a tus ovejas, para que nadie las arrebate de tu mano, salva a los difuntos, por quienes entregaste tu vida. Salva a tu pueblo, Señor. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó, como modelo de toda oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Conserva en tu pueblo, Señor, el espíritu que animara a San Carlos Borromeo, obispo, para que tu iglesia se renueve, y cada vez más transformada en Cristo, presente ante los hombres una imagen auténtica de su Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.